La Máxima Bajo Aragón Todos ya conocéis Alcañiz, habéis estado, no es la primera vez, supongo que con ánimos y con ganas de empezar Estamos esperando un camión que nos trae el baúl con los trajes de toreros Y ahora en cuanto venga nos cambiamos y salimos, en dos minutos estamos fuera ya Todo el mundo está esperando que os vistáis de toreros porque lo dijisteis en la radio Pero o sea que como no os vistáis de toreros la vais a liar mucho, eh Bueno, vamos a ver, no sé si de toreros pero por la puerta grande hoy sí vamos a salir, seguro, ¿sabes? O sea que vamos a hacer un fiestón grandísimo como siempre que hemos venido aquí a Alcañiz Para mí es la tercera vez aquí en Alcañiz, segunda en la Plaza de Toros Y hoy con los compis aquí a tope, ¿sabes? Bien, con muchas ganas de empezar hoy Bueno, ¿algún secreto, alguna cosa que podáis adelantar, alguna sorpresa? Bueno, secreto yo creo que es poner todo el músico que ponemos en la máxima cada día Que la gente se lo pase bien, yo es el segundo año que estoy aquí Y la verdad es que con muchas ganas de que la cosa se anime, que se va a animar mucho Y de compartir la noche con estos par de gamberros que tengo aquí a mi lado Bueno, aprovecháis para presentar algún tema nuevo del cara al verano Bueno, yo voy a poner Fiesta Don't Stop, que es mi tema que está sonando ahora en máxima También le daremos al ritmo automático Y creo que Dani sí que tiene algo nuevo, nuevo para esta noche Bueno, a ver, ¿qué es eso tan nuevo, Dani? Bueno, es una cosa que he preparado especialmente para esta fiesta de Alcañiz En el cuarto aniversario y es un buzle con una mezcla de mi último tema que se llama Break It Con una sorpresa que no te puedo contar Lo mejor es que lo escuches Bueno, lo escucharemos y lo veremos Yo esta noche, bueno, pues voy a presentar Y echar un par de discos nuevos que saco por mi sello, por Autocue Y vamos a hacer una sesión divertida para cerrar la noche Porque es lo que me toca a mí aquí hoy Y a disfrutar de la sesión de Hossi y de Dani, que va a estar potente Muy bien, pues esperamos que sea un éxito como siempre Y disfrutaremos todos con vuestra música Un besito, cuidaros Chao, os queremos mucho Chao, adiós